Seguimos, seguimos con más, por supuesto, en esta segunda parte de nuestra mesa, hoy por ocasión especial, el martes, platiquemos lo que está pasando en el estado de Nuevo León, pues está el tema de la impugnación Monterrey, lo hemos abordado en semanas anteriores y decíamos, no, muy probablemente no se va a anular y ahí anda el fantasma de la anulación, que hoy hasta el propio Adrián de la Garza sale a decir que sería una locura, pues por lo más por el diferencial de votos, pero a ver. A ver, primero veamos algo muy importante que ocurrió ayer, que es la firma de un desplegado de los cuatro rivales de Adrián de la Garza, exceptuando a Mariana, ¿sí? Apoyándolo. Apoyándolo, no, no apoyándolo, diciendo simplemente, nosotros no vimos ninguna irregularidad en la elección. A ver, el que lo digan los rivales es muy importante, pero el que lo diga Mauricio Cantú. Morena. El de Morena. A ver, Mauricio Cantú es un hombre muy respetable, pero yo creo, me imagino, que por el partido que tiene, debe tocar base un poquito arriba para poder firmar una cosa de esas. Y yo creo que si le he visto, bueno, diciendo, señor, ya estuvo suave. ¿Por qué? Porque dijimos aquí, Claudia fue utilizada en la famosa foto de Mariana y Samuel la semana pasada. Entonces, ahora, lo que está abiertamente es diciendo, para que no piensen que Morena esté empujando al tribunal de Nuevo León a que anule la elección, vamos a dejar en claro que así como Samuel utilizó a Claudia para poner a Mariana, ahora Morena pone a Mauricio Cantú diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué Morena se le reveló contra Mariana? Entonces, ya más o menos se queda empatado el marcador. Gregorio, doctor, es muy difícil darle la vuelta a 40 mil votos. No es fácil, no es nada fácil. Y máxima y cuando siguen despertándose las sospechas y los escándalos de la deuda del Estado, que va a ser más de lo que anunciamos la semana pasada, de la bajada de calificación que estamos teniendo ante las agencias colocadoras. La finanza del Estado, sí. Y de los nuevos escándalos que están apareciendo, como este de comercializadora Don Cacahuato, otra compañía, hasta el nombre nos da risa, Gregorio, una empresa que dicho sea de paso, una triangulación en la alimentación del DIF, que dicho sea de paso, quien asignó los 14 contratos por 820 millones de pesos, fue nada más y nada menos que el director del DIF, amigo personalísimo de Mariana Rodríguez. Y ese personaje fue el mismo al que lo tuvieron que sacar del DIF cuando un niño murió en condiciones extrañas y no hubo autopsia y entregaron en la Fabriles. El mismo personaje, sí. Fue el del contrato este. Fue el de este contrato, el que autorizó esos contratos. Pero también es el mismo personaje que lo sacaron del DIF para meterlo a presidente de Movimiento Ciudadano. A ver, a ver, a ver, a ver, estamos hablando aquí ya de un modus operandi, de un sistema en el cual Samuel y Mariana están rescatando a todos sus chicos naranja para meterlos adentro al gobierno, para darles posiciones, para hacerlos de tapadera de todos sus ilícitos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué dice la sociedad neleonesa acerca de eso? ¿Qué dicen los liderazgos? ¿Qué dice el Consejo Nuevo León? ¿Esta rueda sigue girando? ¿Toy existe el Consejo Nuevo León? Yo no lo sé. Buena pregunta, Gregorio. Muy buena pregunta. Pues, ¿dónde está el Consejo Nuevo León? Salvador, ¿cómo ves tú entonces esta polémica? ¿Por qué surge o resurge este tema, el manoseo, con el asunto de la impugnación Monterrey? Porque son tres magistrados del Tribunal Estatal Electoral y se ubican, hablan que dos están con MC, uno es afín al PRI. Que están con MC y tienen vinculaciones familiares de personajes, de la familia, trabajando para el gobierno de Samuel García. Y entonces ahí... Un conflicto abierto de interés. Un conflicto de interés, ¿verdad? Y entonces que la Sala Regional Monterrey y la Sala Superior serían las siguientes instancias entonces. A ver, una de las cosas que hemos visto a lo largo de estos años es el fenómeno de judicialización de los procesos electorales. Y aquí un poco se da ese esquema pragmático que se da en este tipo de cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en Estados Unidos, que cuando había una situación y una persona estaba ante la disyuntiva de poner una demanda o no, el único criterio que había para darle para adelante era si podía reclamar arriba de 10 mil dólares. No si tenían la razón, no si de efectiva... No, 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 simplemente puedo reclamar más de 10 mil dólares, sí, órale, éntrale. Y un poco hemos llegado, yo creo, en este esquema, en este tema electoral, a esa situación. O sea, ¿hay alguna forma en la que yo pueda lograr? Pues lo judicializo. Al final de cuentas, los que estamos fuera de esto no tenemos la película completa. Los que tienen más completa la película, invariablemente, pues son los que van a juzgar. Porque a ellos les llegan todos los elementos y son los que tienen un juicio. El problema, sin embargo, es que hay una coincidencia tremenda, sí. Y no nada más aquí, en Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos, diciéndole, vamos, expiándole todas las culpas a Donald Trump, porque son afines a él. Y aquí un poco sucede lo mismo. Y entonces, por ahí, pues tendríamos que ver con respecto a esto. Primero, la verdad, quién sabe dónde andará, sí, ok. Podemos tener algunas probabilidades, pero a final de cuentas, pues va a ser lo que los jueces digan. Y ellos, yo lamentablemente creo que han tenido que utilizar el talento y las tablas y el conocimiento para justificar lo que tengan que decidir, ¿sí? Y a veces, pues, son muy buenos para justificar, pero pues está medio difícil de tragarse algunas rodas de molino. Vamos a ver qué sucede aquí. Aquí hay un modus operandi adicional, lo que comenta el doctor, de eso que es similar a los Estados Unidos, y es el siguiente, en el caso de Nuevo León. Por alguna extraña razón, Gregorio, todos los personajes que están en la mira, la mayoría de ellos, son gente que pasó por el despacho de firma jurídica y fiscal de abogados, que es el despacho del papá de Samuel, de Samuel y de su medio hermano, con pingües negocios por más de dos mil millones de pesos, desde que tomó posesión como gobernador, cuando antes facturaban muy poca cantidad. Y todos esos personajes han salido de ahí y están colocados en el salto estatal, en la UIF, etc., etc., como si fuera una pandilla de extorsionadores. Y todos estos contratos tienen un común denominador. La empresa comercializada Don Cacahuato es parte de un consorcio que son clientes del papá de Samuel García, de firma jurídica y fiscal de abogados. Entonces, ahora resulta que, así como pasó con Gentor, así como pasa ahorita con esto, y ha pasado la otra firma, la que vendía los famosos alimentos a los penales, que le pagó una comisión a la firma del papá de Samuel de 202 millones de pesos. ¿Cuántos almuerzos vendieron? ¿Cuántas comiditas de arroz? Pues imagínate lo que le treparon al precio. Bueno, de eso estamos hablando. Entonces, a ver, aquí se está robando el despoblado. Y todos estamos pasmados y no tenemos ningún sentimiento de sorpresa ante lo que está pasando. Porque hoy Latino saca esta revelación de los 820 millones de comida para niños, para papillas, en el DIF. Comida para... Y si es comida seria para niños más grandes, pues no comen grandes cantidades. A ver, ¿de cuánto fue lo que esa firma pagó? Ya lo estaremos investigando y lo diremos aquí. Pero por lo pronto, todo esto incide en apuntar hacia Samuel y Mariana. Que dicho sea de paso, deben de estar muy preocupados con el asunto del Tribunal Electoral, porque se fueron a Nueva York a una asamblea de Naciones Unidas, pero lo único que vimos fue que se fueron a una tienda de decoración, restauración, hardware, a comprarle la cuna nueva a Mariel. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ahora sí nos vamos de vacaciones, ¿o no? Pues yo... Yo digo de pedido que sí, doctor, porque... Ustedes que eso dijeron la semana pasada y míralos de qué terminamos. No, qué gusto que estén con nosotros hoy por vacaciones especiales. El martes y ahora sí nos vemos el 7 de agosto, ¿no? ¿El 7? 7 de agosto. Aparte es mi cumpleaños, tío. Ah, no. Dicho sea de paso, como dice Samuel. En las mañanitas. Aquí estaremos. Muchísimas gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador. Y nos vemos entonces dentro de unos días en el mes de agosto. Regresamos. 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 Gracias por ver el video.